¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a una especie de apuntes del gran premio de los Países Bajos Eh, primero de todo, porque esto no es un directo, que últimamente lo está haciendo en directo estos vídeos Porque, como habéis podido comprobar, llevo unas semanas sin subir vídeos al canal, que no es lo habitual, solo subir dos, tres vídeos a la semana Y he estado de vacaciones, ¿vale? Entonces acabo de venir esta mañana de vacaciones de Nueva York, ¿vale? No quiero sonar como el típico influencer que se queja de, ay pobrecito, mira como sufre por viajar, porque yo no tengo tanto dinero, ojalá Pero, eh, tengo un jet lag increíble, entonces no estoy para hacer un directo, sinceramente no estoy No tengo la suficiente agilidad mental como para estar respondiendo un chat mientras hablo de la carrera He tenido que elegir hacer unas dos cosas, vamos a hacer hoy solo esta, y ya volveremos con los directos y con las cosas a partir de la siguiente carrera Así que, nada, es que serio, tengo un jet lag increíble, o sea, he desayunado dos veces hoy, he comido a las 5 de la mañana en el avión, un desastre, ¿vale? Pero, no hablemos de mí, que yo soy muy interesante, tengo una vida bastante guapa, la verdad, y la habéis podido ver por Instagram Y eso si me seguís, que he estado compartiendo cositas, todo en historias, por cierto, que se borran después, porque soy idiota Pero, vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de lo que ha sucedido en Holanda Porque tenía muchas ganas también de sentarme delante del micrófono y empezar a hablar Y es una carrera que ha quedado mucho para hablar Por cierto, importante, antes de entrar en materia, tengo aquí mi escaleta como siempre He visto solo la carrera Hacía muchos años, pero muchos años, que no veía una sesión de Fórmula 1, que no disfrutaba un fin de semana de Fórmula 1 Solo viendo la carrera De hecho, disfrutar es un poco una palabra que es mentira en este contexto, porque lo he pasado un poco mal Pero, como estaba de vacaciones, no he podido ver ninguna sesión de libres No he podido ver la clasificación La iba a ver en diferido, pero es que he llegado a mi casa a las 2 menos 4, ¿vale? La carrera a las 3, entonces no me daba tiempo y tenía que hacer otras cosas En fin, vida adulta, ¿vale? Todos lo sufrís, digo yo, la mayoría Así que, solo he visto la carrera Por tanto, no va a ser la vez que pueda hacer los análisis más precisos Que sé que por lo que me seguís, por mi precisión, ¿no? Por mi capacidad de explicar todo de una manera, bueno, pues que al ver Fáberga de vez en cuando tiembla en su casa No se asusta un poquito y dice, hostia, el Fons en el de Fórmula Fons Con este vídeo vamos a recuperar el ritmo, por lo menos, y ya para Monza volvemos a la normalidad Pero me ha hecho gracia el seguir un gran premio de esta manera Porque en el fondo es como yo empecé a ver Fórmula 1 Y no por elección Es que, cuando yo era niño, creo que ni se retransmitían las clasificaciones No estoy seguro, pero creo que muchas veces ni se echaban los libres, desde luego que no Eso te lo aseguro Pero creo que a veces las clasificaciones tampoco o casi no las veía O casi no tenían cobertura Entonces, me ha hecho un poquito de gracia este fin de semana Disfrutar de la Fórmula 1 de esa manera, en un poco, ¿no? Evidentemente yo estoy siguiendo por Twitter todo lo que pasaba Vi el accidente de sardia, antes he visto las cosas, ¿vale? Pero no tengo la capacidad de razonaros un fin de semana entero Así que, tened en cuenta que todo lo que voy a hablar hoy Es de una persona que, aunque se ha informado, evidentemente Porque al final estás en Twitter todo el día Y estás enganchándote y viendo webs y viendo análisis Y viendo opiniones de otra gente Pues no he visto todo, ¿vale? Este fin de semana no he visto todo Pero lo que sí he visto, señores Y de aquí no me bajáis De este barco no me bajáis Sabéis que soy el comandante ¡Hay mundial! ¡Es que hay mundial! ¡Es que hay un poquito! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Mucho mundial, Fons! ¡Hay un poquito! ¡Hay un poquito! Y es difícil Pero hay mundial Hay mundial Y no me bajáis de este barco Lo siento, este barco Yo me he subido Me he puesto todos los cinturones que había en el barco Los he ido quitando otros asientos Para ponerlos en el mío Y de aquí no me bajáis Hay varias claves, ¿vale? Y antes de hablar de test de la carrera Creo que es importante destacar No tanto la victoria de Norris de hoy Que evidentemente es la clave Sino el cómo ha sido la victoria de Norris de hoy Porque la victoria de Norris de hoy Es de las que te hacen creer Que de verdad hay mundial Que quedan nueve carreras Que quedan tres sprint Y que entre mil quinientas comillas Solo hay setenta puntos de ventaja para Verstappen Y es cierto que Verstappen No falla No falla nunca No falla prácticamente nunca Hoy ha sido súper inteligente Y ahora hablamos más en detalle Pero a nada que Piastri pueda estar fino Hablaremos de la hora Y a nada que los Mercedes y los Ferrari Que hoy han aparecido de repente Puedan empezar a estorbar un poquito Al piloto holandés Y que Norris por supuesto no falle Que no es un piloto que falle mucho Fallan las salidas Ahora lo hablamos Pero realmente no es un piloto que falle tanto Lando Norris es bastante consistente Creo que hay mundial Creo que hay mundial Pero no dirías que hay mundial hoy Solo porque haya ganado Lando Norris Sino por cómo ha ganado Lando Norris Lando Norris hoy ha ganado con 23 segundos de ventaja En una estrategia similar a Max Verstappen Yendo los dos a una parada Dejándose, no dejándose adelantar Pero entendedme Perdiendo posición en la salida Recuperándola en pista En pista Y ganando Con una solvencia Que yo solo le he visto hacer a Verstappen En este último año y medio O sea, hoy Norris Ha ganado a los Verstappen Hoy Norris Iba tan sobrado Que se ha marcado la vuelta rápida En la última Con neumáticos ya con una cierta tirada Que Hamilton con los blandos Que llevaba bastantes menos vueltas No ha podido superarlo O sea, él iba confiado Pensaba que iba a tener la vuelta rápida No esperaba a nadie Que Norris se fuera a sacar Esa última vuelta rápida En la última En la última vuelta Entonces Eh Creo que No es una locura Entiendo que no es fácil Pero no es una locura Pensar que hay mundial Pero no lo digo Yo sé que llevo muchas cargas diciendo esto Y entiendo que Tiende a ilusionarme fácil Porque yo que sé Para qué estamos vivos Si no es para tener un poquito de ilusión ¿No? Pero de verdad que creo que No es una locura Decir que hay mundial Son muchos puntos 70 puntos Fons Nunca se han remontado tantos puntos en Fórmula 1 Nunca ha habido tantos puntos En Fórmula 1 También ¿No? La estadística está guapa Para consultarla de vez en cuando Y claro que nunca un piloto ha remontado Más de 70 puntos en un mundial Pero tampoco nunca han quedado 9 carreras Y 3 sprints A estas alturas de De agosto ya Casi en septiembre Entonces No lo veo tan loco De verdad que no lo veo tan loco Es que no veo tan loco Que Norris Pueda ganar casi todas las carreras De aquí a final de año No lo veo tan loco Con la Solvencia Que ha demostrado hoy En Zambor Insisto En Zambor Circuito que Red Bull Había dominado Desde que volvía a la Fórmula 1 Circuito que Verstappen Tiene más que domado Desde que volvía a la Fórmula 1 La pole Le metió medio segundo A A A Verstappen Medio segundo no Perdón Tres décimas Si no recuerdo mal Y hoy en carrera Ha metido 23 segundos Y el caso es que Vamos a empezar a hablar de la carrera Ha fallado en la salida De Landon Ruiz Ha vuelto a fallar en la salida Pero a diferencia de otras carreras En las que hemos comentado Bueno Los pequeños detalles De cine en este mundial Aquí no hay pequeños detalles Que valgan Cuando tu coche es Muy superior al otro Da igual que falles Un poco en la salida Da igual incluso Que falles en la salida En un circuito tan difícil De adelantar como Zambor Vas a ganar la carrera Y hoy Landon Ruiz Se ha visto Desde que ha perdido La posición en la primera vuelta Que en ningún momento Ha caído Más allá del segundo Y medio segundo punto seis Y que lo tenía Todo bajo control Y que ha llegado Un momento En el que Verstappen Ha empezado a decir Que no le entraba El coche en la curva 10 Tal Que McLaren Luego Por supuesto Estratégicamente Pues buscan Cómo boicotearse Había una radio Absurdísima Perdón aquí por el off topic Pero una radio En la que le preguntan A Norris Que contra quien Corremos hoy Bueno pues contra Kartikeyan No McLaren O sea pero estamos tontos Cómo Cómo que Contra quien corremos hoy Si sales desde la poli Tienes el mejor coche Contra quien quieres correr Quieres correr contra Esteban Ocon Para ganar fácil Vale ok No estás corriendo Contra Verstappen Yo no me lo podía creer Da igual Luego se me ha pasado el enfado Porque por el momento Digo verás Pero no No ha necesitado ni estrategias McLaren hoy Ni Norris Quizás tú también Es lo que marca la victoria Del piloto británico Pero no ha hecho falta estrategia Es que llega un momento En el que ha dicho Bueno pues Verstappen Está sufriendo No me espero A las paradas Le adelanto en pista Y le ha adelantado en pista Con muchísima facilidad Y aquí es donde Verstappen ha estado muy inteligente Porque igual que ha habido Circuitos en los que Creo que Verstappen Veía que podía Defenderse de Lando Norris Hoy Verstappen sabía Que no tenía nada que hacer Y que quizás Todo el tiempo Que perdiera Intentando luchar Con Lando Norris Le podía afectar A quedar segundo Porque no estaban tan lejos Hoy Leclerc Piastri especialmente Incluso Russell Del que luego hablamos Que le han hecho una cosa Un poquito extraña Hoy Verstappen está muy inteligente Y es quizás El mayor problema Que tiene McLaren Evidentemente Verstappen sus 70 puntos Y lo inteligente Que está siendo En esta parte de la temporada En la que Hombre Creo que no queda nadie Diciendo que tiene El mejor coche De la parrilla Ahora mismo Red Bull En esto estamos todos De acuerdo Hoy de hecho Red Bull No sé hasta qué punto Era el segundo coche Fijaos lo que os digo Viendo Lo bien que iba En carrera Ferrari Y el Swiss Y vio entre comillas Que ha tenido Mercedes con su estrategia Pero ahora hablamos de ello No mezclemos temas En la salida Ya digo Norris volvió a fallar Sí Pero no fue algo Solo de Norris Fue algo De los dos McLaren De hecho son Dos salidas muy parecidas Entre ambos pilotos Que parece que cuando Engrana en la segunda marcha Es cuando Marles patina el coche Lando Perdería posición Con Verstappen Y la recuperaría después Y Biastri Sí que la perdería Con Con Russell Y este no podría recuperarla Le ha afectado mucho Ese tráfico En Ese aire sucio Digamos Le ha costado mucho adelantar Ha tenido que hacer Una estrategia A ir muy largo Para luego tener un neumático Muy nuevo Y sí que ha podido adelantar Pero luego no ha sido capaz De adelantar a Leclerc Cosa que no entendíamos nadie Como no podía Con Leclerc Con un Ferrari Con el McLaren Más rápido Que hemos visto en mucho tiempo Es una de las cosas Que cuesta explicar De esta carrera De verdad que yo No las entiendo Y bueno Es bonito De vez en cuando No entender todo lo que pasa En la parrilla Hoy Que Biastri No haya podido Adelantar a Leclerc No se puede explicar Con datos que tengamos En la mesa Pues por alguna razón Biastri ha explicado En rueda de prensa Que bueno Ha gastado muchos neumáticos Al principio En el stint Pero no se puede explicar Y que Ferrari Fuera tan bien En ritmo de carrera Este fin de semana De repente Y se encontrarán Con este podio Que ha conseguido Leclerc Con un doble undercat O sea Es que hoy Ha sido una estrategia Brillante de Ferrari Que también es verdad Que es fácil Hacer estrategia brillante Es como ha dicho luego Carlos Sainz En rueda de prensa Cuando el coche Se comporta bien Y cuida los neumáticos Vale Es mucho más fácil Que cuando no Y ha sido Un doble undercat Perfecto De Leclerc Que ahora hablamos de él Que se ha comido Piastri Un Piastri Que por supuesto No ha estado todo lo fino Que debería estar ¿No? Y Piastri No voy a decir Que quedar cuarto Sea un desastre Creo que la palabra Desastre Se queda grande Pero sí que hoy McLaren Era un coche Para hacer 1-2 Hoy era para hacer doblete El equipo McLaren Y no ha sido así No ha habido doblete De McLaren Y ha quedado Primero y cuarto Para el mundial de constructores Hoy era muy importante Que McLaren Le hubiera metido Este boquete A Red Bull Le han recortado Pero no tanto Como hoy En Zambor Se veía que podían conseguir ¿No? Aunque yo creo que El mundial de constructores Yo creo que sí Antes hablaba de pilotos En el mundial de constructores Estaremos todos de acuerdo Que McLaren Lo tiene en el bolsillo Lo tiene en el bolsillo Porque hoy Son el mejor coche Y porque aunque Checo Pérez ha mejorado Hablaremos luego de él Están Están en otra liga Directamente O sea es que están en otra liga Hoy Norris Estaba en otra liga Hoy Norris Se ha visto Desde que ha perdido La posición en la salida Que no estaba ni nervioso No estaba ni nervioso Y marcarte la vuelta rápida En la última vuelta Como lo ha hecho Es demostrar Que no estaba Ni nervioso Orlando Norris Lo cual A Verstappen Le debería preocupar Un poco Y a Red Bull también ¿Vale? Pero eso ya digo Con Piastri Me quedo un poquito frío A mí me gusta mucho Oscar Piastri Lo sabéis De hecho No es el día Quizá para decir esto Pero lo digo Cuando corresponde Y cuando Cuesta más Sigo pensando Que es un piloto Con mayor potencial Que Lando Norris Pero mayor potencial No significa Que a día de hoy Sea mejor Y creo que Lando Norris Tiene una Una constancia Que no tiene Un Oscar Piastri Que de vez en cuando Falla Simplemente no es capaz De encontrar el ritmo Simplemente a veces Se atasca Detrás de algún coche Destroza malos De los neumáticos Lo sobrecalienta Quien sabe que Ha estado Demasiadas vueltas Rodando a Distancia De un poquito Más de DRS 1.1 1.2 De Leclerc Que creo que Lo ha afectado ¿No? Al final Los pilotos Más veteranos Con más experiencia Saben descolgarse Un poquito Para luego Recortarles Más y adelantarles Por no sobrecalentar Tantos neumáticos Pequeños detalles De un piloto Que recordemos Lleva temporada y media En Fórmula 1 ¿Vale? Y lo que no tiene sentido Es lo bien Que lo está haciendo Pero son pequeños detalles Lando Norris Pero Lando Norris Tiene cosas muy buenas Que no debemos infravalorar Y para mí Una de las que tiene Y que ha sido la clave Una de las claves También de la victoria de hoy Evidentemente Tener mejor coche Insisto Es lo que te permite Facilidad estratégica Pero es que Conserva muy bien Los neumáticos Lando Norris Los conserva Muy, muy, muy bien Y era algo Que Red Bull Tampoco hacía mal Y que Verstappen Tampoco hacía mal Pero es que hoy Cuando Cuando Norris Se adelantó a Verstappen Le ha empezado A meter distancia A gestionar neumáticos Incluso Piastri Y luego también Ha podido alargar bien El steam con cierta Con cierta holgura Es muy bueno Gestionando neumáticos Lando Norris No es muy No es una cualidad Muy vistosa De un piloto No, ah que bueno Eres gestionando neumáticos Te queda frío No, al final Pues como aficionados Nos va un poquito más El que bueno Es adelantando Que bueno Es defendiendo posición Que bueno Es buscando la vuelta rápida Que bueno Es a una vuelta Que son cualidades Más vistosas ¿No? Ser muy bueno Gestionando neumáticos Pues hombre Emocionará a Pirelli ¿No? Que dirá Guau como dura Mis neumáticos Que guapo Para venderlos Pero Al aficionado medio No es la cualidad Más vistosa Que ver Pero Desde luego Es una cualidad Importantísima En la Fórmula 1 Y va a ser actual Pero históricamente Siempre ha sido importante Saber gestionar neumáticos Y Lando Norris Es un piloto top En este aspecto Y no se valora lo suficiente Porque ya digo No es muy vistoso No te vas a hacer Una camiseta con Guau como gestiona Los neumáticos Lando Norris La virgen Que bueno es No te vas a hacer Una camiseta con eso Puede Hoy yo creo que Norris En todo momento Sabía que la película Iba a ser diferente Y que él tenía La victoria En el bolsillo Desde Desde la primera vuelta Es que a diferencia De otras carreras En las que Ha fallado en la salida Y Verstappen Le adelantaba Y decías Bueno pues ya está Se va Verstappen Hoy no se iba Verstappen Y ya se veía venir Que no se iba a ir Ya se veía venir Con los libres Con los tiempos y tal Que McLaren Era el coche más rápido Que Norris Era el favorito Y esto es Algo Muy importante Para La emoción del mundial Alguno dirá Pero Fons A ti nunca te ha gustado El dominio de un piloto En la categoría Y no me gusta No me gustaba Cuando Verstappen Ganaba todas las carreras Yo creo que esta es La segunda victoria De Norris Estamos muy lejos De decir Me aburro del dominio De Lando Norris Pero la diferencia Es la situación De la temporada En este momento A mí personalmente Que soy una persona Que cada temporada Busca tener La máxima emoción Posible Y en este caso Por el mundial A mí este dominio De Norris Si dura Un par de mesecitos más Y llegamos A las dos Tres últimas carreras Del año Con Verstappen Y Norris En 10-15 puntos De diferencia A mí me entra bien O sea A mí me entra bien Yo tengo dos opciones Una Disfrutar De emoción En cada carrera Por cada victoria O dos Disfrutar de emoción Por el mundial Entonces Si hemos tenido Una primera parte mundial En la que Verstappen Ha dominado Con mano de hierro Si en esta segunda parte Norris hace lo mismo Y es capaz De recortarle Los suficientes puntos Para llegar Ya digo A Abu Dhabi A Brasil Con Una igualdad De 10-15 puntos A mí me vale Entonces Me sienta menos mal Una victoria De 23 segundos Ahora De Lando Norris Que la sexta victoria Consecutiva De Verstappen Por 18 Vale Evidentemente Pero no porque Tengan más predilección Por Lando Norris Que por Verstappen Me da un poco igual Quien gana este mundial Creo que Verstappen Está haciendo unos méritos Increíbles La segunda posición De Verstappen Tiene muchísimo mérito No era un coche Para un podio Tan claro Como lo ha conseguido Ni de broma Oye esa segunda posición Seguramente le correspondía A Oscar Piastre Pero Eh Quiero ver Quiero ver emoción Quiero ver emoción Por el mundial Y quiero Verlo porque Si No se Me gusta la formula 1 Y me gusta que haya emoción Y me gusta que haya competición No quiero decir No debería ser tan extraño Lo que estoy diciendo O sea Entiendo que es el que me está viendo Y es muy fan de Norris Pues diría que el prefiero Que gane Norris todas las carreras Y que Verstappen Acabe último Y así gane el mundial A falta de 5 carreras El que sea muy de Verstappen Dirá que Ojalá le encuentren algo ilegal Al McLaren Y le quiten todo Y sea el último Pero a mi Que me gusta la formula 1 Pues estoy disfrutando De esta situación Siendo La carrera de hoy mala Vale Esto también es cierto Lo ideal sería El mismo resultado Con Con Pelea Entre Verstappen y Norris Por la victoria Habría estado bastante más bonito Cuando un piloto gana una carrera En la que no hay ni una bandera amarilla Ni un safety car Luego hablamos de esto Estoy un poco preocupado Por 23 segundos de ventaja Pues hombre Divertida no ha sido El análisis no es Como me lo he pasado Con esta carrera En Zambor Es muy divertido de ver Zambor Y cada Y cada curva Es super chula Y los cambios de nivel Y los cambios Y los peraltes Y tal Es espectacular Este circuito Para mi Hay que decir Imprescindible El calendario Pero me gusta mucho Este tipo de circuitos De vez en cuando En un calendario De 24 carreras Entran Este tipo de circuitos Perfectamente Pero es verdad Que No pasan cosas En Formula 1 Esto lo quiero hablar Al final Lo quiero hablar Al final Lo quiero mezclar Pero es que No pasan cosas O sea No pasan cosas Me refiero Perdón Nos suceden Incidentes Accidentes No necesito Que un cacho Se estampe cada Tres vueltas Para divertirme No Para eso está la NASCAR Supongo No sé No la veo Pero ¿Cuánto tiempo llevamos Sin que salga un safety car? Sin que haya una bandera Amarilla Creo que tiene que ser El récord histórico De carreras consecutivas Sin una sola Bandera amarilla Es que El último incidente Que recuerdo Es Austria Prácticamente Entre Norris Y Verstappen O sea Están ahora mismo Todos los equipos Todos los coches Ya me meto en este tema Da igual Lo iba a enfocar al final Pero ya me metió en él Ya lo acabo Están Todos los equipos Con los coches Tan estudiados Tienen tan dominado El motor Tienen tan dominado Lo que pueda hacer Cada piloto Las posibilidades Que tiene cada uno De ganar De no ganar De adelantar De delante De no adelantar Que no pasa nada No pasa absolutamente nada Insisto Yo a mí la carrera de hoy No me parece suspensa No me parece mala Creo que ha estado emocionante Un poco el duelo por el podio Aunque finalmente Piastri Apenas le ha tirado el coche A Leclerc y tal Pero Pero que no es una carrera Suspensa Es una carrera Un 5 Un 6 Raspadito Ya está No tiene más Pero no pasa nada Y esto tampoco es normal No es normal Llevar tantas carreras Y una bandera amarilla Y yo entiendo Que el nivel medio De los pilotos Es muy bueno Es muy alto Pero hasta que punto Esto es más importante Que el hecho de que Todo está demasiado controlado Y que los pilotos No van a tope Al final Volvemos a lo de siempre La fórmula 1 De la gestión Pero incluso En esta fórmula 1 De gestión Ha habido veces Que hemos tenido Menos fiabilidad Más incidentes Más banderas amarillas Hoy creo que lo único Que ha pasado Fuera de lo común Es una salida de pista De Kevin Magnussen Creo que en la primera O segunda vuelta Y ya Ya No ha habido más No ha habido más Una salida de pista En la 1 Que luego ha vuelto Ha pista tranquilamente No se ha preocupado Un duelo Entre Sainz y Checo Que Checo Ha estado un poquito Agresivo de más Pero tampoco Una defensa normal Lo ha habido De adelantamientos muy bonitos Cuidado No estoy olvidándome Del adelantamiento De Piastri Por ejemplo Que ha estado espectacular No me estoy olvidando Del Del propio adelantamiento De Andorris A Vestape Creo que ha estado Bastante bien O sea No me estoy olvidando De este tipo De Sainz a Checo Finalmente también Ha estado bastante bien Pero Pero Pasan pocas cosas Pasan poquitas Y Bueno ha habido un momento Que ha estado muy bonito También con los 4 coches Que creo que eran Los 2 Aston Martin Eh Un Haas Gasly Y Albon Puede ser Que han estado Los 4 Muy bonito de ver Pero Pero pasan pocas cosas O sea Y Ya No Me quejo un poco al aire No tengo un No tengo un sitio Donde cerrar Esta protesta Digamos No lo tengo No lo tengo Estoy simplemente Quejándome al aire Un poquito Pero Pero me preocupa Un poco Que No arriesgan No No hay riesgo No hay motivación Para arriesgar Me entiendo que Williams ha dicho Bueno ya Hemos arriesgado bastante El coche Con Logan Sargent En la sesión de libres Como para permitirnos Más lujazos Pero 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 no 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 pasa nada Y eso Y hasta circuitos De los más Trambólicos Por decir algo De De la parrilla Del calendario Perdón No sé Si aquí no vemos Una bandera amarilla Donde la vamos A ver Me queda un poco frío Que no necesito Una bandera amarilla Para que la carrera Sea buena o mala No voy por aquí Pero Creo que se me entiende Mi punto Creo que Todos los Equipos Dominan ya demasiado Las circunstancias De la carrera Como para medir Demasiado bien Sus riesgos Y Creo que La única manera De Que El factor Sorpresa Porque al final Es el factor sorpresa Un safety car Que te rompe La estrategia La única manera De recuperar Este factor sorpresa Que estamos perdiendo Es Reducir La necesidad De los equipos De gestionar No sé si hay que Aumentar un poco El límite presupuestario Y dejar que hagan Más cambios de piezas No sé si hay que Empezar Lo que se planteó En su momento Dar puntos También a la zona Más trasera De la parrilla No sé qué solución Queda Yo preferiría Dejar de limitar Unidades Quiero decir Lo comenté alguna vez No sé el vídeo Tampoco para hablar de esto Estamos hablando de carrera Perdón Pero Si ya estamos limitando Presupuesto Para los equipos Porque hay que limitar Piezas también Es una doble limitación Un doble control Que no lleva a nada Que lleva un poco A un exceso de gestión Que creo que al final Provoca que Los Formula 1 No vayan a tope Y esto hace un espectáculo Un poquito peor En general Pero no me quiero venir abajo Que la carrera ha estado muy bien Decía antes Como sorpresa Leclerc y Ferrari Bueno y Ferrari en general Y Sainz Ha estado muy bien también Pero Leclerc Como decía antes Se ha inventado un doble undercut Sobre Piastri Sobre Russell Para llevar una tercera posición Como ya digo Con una gestión de neumáticos Brillante Yo en que momento Me esperaba decir Este año Que Leclerc Y Ferrari Hacen una estrategia brillante Por muy buena gestión De neumáticos Son cosas que no suelen ser habituales Pero lo han hecho Lo han hecho Y ha estado muy bien Y se han llevado la sorpresa Que Era muy gracioso Escuchar a Sainz En rueda de prensa después Y decir No nos esperamos esto Ni un poco Vaya Ni un poco En clasificación Es un coche Que no termina de funcionar De hecho La clasificación de ayer Fue para Para vender tus acciones De Marranelo Pero Hoy la carrera Es verdad Uy va Perdón Es verdad Que Piastri No ha estado del todo fino Pero Pero Que hasta tercero Leclerc Y es verdad Que la quinta posición De Sainz Está un poquito regalada Pero era sexto Vale Está un poquito regalada Insisto por Russell Porque lo que ha hecho Russell Ahora hablamos No tiene ningún sentido Que le podría haber adelantado Sainz en pista A Russell seguramente Pero le habría sufrido más Que si Mercedes No hubiera dicho Oye Russell Te importaría Para atarte Para que Carlos Sainz Te gane la posición Mira Ya que no le vamos a dar un volante Pues al menos le damos Una quinta posición Se ve que ha dicho Mercedes Y además Con una estrategia brillante Que era Bueno Pero te ponemos neumáticos nuevos Y no te preocupes Que vas a adelantar a Pérez Que te lo vas a comer Y al final He tenido que decir a Hamilton Oye Luis No adelantes a Russell Que se la hemos liado Increíble Y solo faltaba Que la adelantaras tú Pero por ritmo Le podría haber adelantado Por alguna razón La segunda mitad De la carrera de Russell No tenía ritmo Con ningún compuesto Ni con el duro Ni con los blandos La verdad No sabemos que ha pasado ahí Pero si os puedo decir Que la estrategia ha sido Lamentable Pero que muy bien Ferrari Es que tampoco creo que Mercedes Esperara que Ferrari Fuera a estar tan bien Era muy complicado Entender que Ferrari Fuera a estar tan bien No esperábamos Que tuviera tanto miedo Mercedes De decir a Russell No, no Es que no vas a poder Frenar a Sainz Para Bueno Porque es lo que ha hecho Mercedes Ni concebir Que podían frenar a Sainz Eso Veían que iban justos De peso otra vez Y le han puesto neumáticos nuevos No, a saber A saber Quién sabe Pero Curioso Como Mercedes No ha estado fina Aquí con Russell Creo que podían haber peleado La quinta posición Quizá a ver si los sextos No era el fin de semana De ellos Y luego Hamilton Sí que ha hecho una muy buena remontada Lo que pasa es que ha hecho La remontada Contra nadie Entre comillas Al final ha quedado En esa octava posición La cual le correspondía Saliendo décimo cuarto Si no recuerdo mal Por una sanción Que le metieron De tres puestos Por un incidente Con Checo Pérez En clasificación Que no he visto ¿Vale? Esta repetición no la he visto Entonces no tengo opinión formada No sé si era justo o no Así que Bueno Regular Mercedes Mal Con Russell Y bueno Bien Con Hamilton Y Hamilton bien Pero ya digo Una pelea Contra nadie De su liga Así que muy bien Muy buena remontada Pero quedar octavo Pues era la posición Que le correspondía ¿Vale? Y hablando de gente Que queda en posiciones Que le corresponde Por primera vez En mucho tiempo Nada Porque ya lleva Un par de carrilitas Bien en este aspecto Checo Pero hoy Para mí Ha vuelto a ser La más sólida De modo Tres semanitas Con Con Checo Que venga Vamos entendiendo La renovación Bien hoy Checo Se sacó Un Un sexto puesto Que insisto Seguramente Habría sido séptimo De no ser Por lo de Russell Que le hace cumplir Con lo que le pide Red Bull Que es muy poquito Que es puntuar Entre estos coches Puntuar entre los Mercedes Entre los Ferrari Y entre los McLaren Si puede Y lo ha hecho Hoy Checo Con un ritmo Bien La parada Tampoco ha sido muy buena Hoy Tampoco es cuestión De enseñarnos mucho Con él Aunque es verdad Que tampoco Le ha ganado La posición Sainz En este aspecto Se la ha ganado Después en carrera Creo que hoy Red Bull Era un coche Que no estaba Para subir al podio Salvo que seas Max Verstappen Y lo puedas colocar ahí La comparación Como siempre digo Con Checo Con Max Es innecesaria Es absurda Iban con dos configuraciones Muy distintas también Checo tenía una velocidad Espectacular En recta Pero Iba peor en curvas Digamos Al final Y Verstappen Un poco al revés Entonces Bueno Con dos coches distintos A ver Checo siempre rinde Por debajo de Verstappen Esto no es sorpresa Pero ya ha hecho una carrera De las de Bien Bien Checo Podría haber Rascado un poco más Seguramente Pero no Creo que Red Bull Se lo vaya a pedir Creo que Red Bull Ahora mismo Creo que ha dado Finalizadas Sus expectativas Con el Mundial de Constructores Creo que aunque siguen por delante Saben que lo van a terminar perdiendo Contra McLaren Si le viene un circuito favorable Y Checo Se puede volver a meter en la pena Por el podio Pues mira Les vendrá bien Pero está difícil La cosa para Red Bull Pero ya digo Por la tendencia de McLaren McLaren apunta Ser el equipo a batir Aquí a final de temporada Y si sus dos pilotos Están siempre Generalmente muy bien Aunque hoy Pia esté aflojeado Va a ser muy difícil Quitar ese Mundial de Constructores Y de hecho Checo no me extrañaría Que de aquí a final de temporada Se volviera una herramienta Para hacer Estrategias locas De vez en cuando Contra quizá Orlando Norris O los McLaren Para estarle junto De alguna manera No lo sé Veremos qué pasa Pero bueno Bien Hoy Checo bien La verdad Hoy Checo Carrera de las de Venga Me creo que vayas a estar en 2025 En Red Bull Así que bien Y por lo demás Fuera de estas peleas De los de arriba Pues hay que hablar De los de abajo No hay más No hay Liga Media Como tal este año Sobre todo en esta parte de temporada La Liga Alta Bueno sí Perdón Estaría la Liga Alta Con los cuatro equipos Con Red Bull McLaren Mercedes Ferrari La Liga Baja Con Alpine Stone Martin Hash Williams Y Alfa Tauri Iba a decir Visa Cash App RB Y la Liga Sauber Vale En la cual Efectivamente está Sauber Vale De los cuales Pues no quiero ni hablar Porque No me gusta hacer leña Del árbol caído Pero 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 bueno Son los únicos A los que han hablado dos veces Vale Como dato Como estadística En fin Eh ¿Por qué Carlos Saida No quiso firmar con Audi? No se puede saber Vale Tampoco Es que ilusionen mucho más Williams Pero esta conversación Ya la hemos tenido Gasly El mejor del resto Vale El mejor de De esta zona media De la que hablábamos No de esta zona baja Mejor dicho Se comían los dos Aston Martin En la salida Y es un circuito Donde la salida es muy importante Sobre todo en esta liga En la que las diferencias Entre coches son muy pequeñas Porque olvidémonos Ya siquiera De meter a Aston Martin En la conversación De los cuatro primeros Vale Nos vamos a hacer daño Está en esta conversación Y ni siquiera en esta conversación Es el mejor Nada puedo hacer Fernando para volver a adelantar Al Alpine Que iba muy bien En velocidad punta En recta Y finalmente Pues nada P9 Para Gasly Que yo digo Ha estado muy bien Muy bien la salida Se ha defendido bien De cargo Sainz cuando ha adelantado Creo que Gasly Ha hecho una carrera hoy De las de No se te puede pedir más Bien Muy bien Muy bien Sobre todo viendo como Conn No ha estado ni de broma Tan fino como su compañero Y Luego ha habido pilotos Que han intentado Estrategias extrañas ¿No? Albon Ha intentado hacer la típica suya De La épica De aguantar con duros Todas las vueltas que se pueda y tal Hulkenberg lo ha intentado también Que lo suelen O sea Albon y Hulkenberg Lo suelen intentar en cada carrera ¿No? Le salen una de cada siete Pero hay cuando le sale No les ha salido De hecho Albon ha tenido que volver a parar Y Hulkenberg finalmente No sé si ha vuelto a parar No, no ha vuelto a parar Al final ha quedado un décimo Bueno Oye Quiero decir Va a ser un hash Tampoco puedes aspirar mucho más Y Albon sobre todo Pues Si que ha arriesgado mucho Ha quedado 14 Que no está mal Teniendo en cuenta que salía Desde atrás del todo Porque fue descalificado En clasificación Por Una movida del suelo Creo Es que como no he visto la clasificación No me acuerdo Perdón Pero sé que le descalificaron De la esta Así que nada Aston Martin Pues bueno Saca de Zambor un punto Que era justo lo que necesitábamos Para recuperar la ilusión ¿No? Después del parón Bajo un puntazo ¿No? Ahí Hulkenberg ¿Qué te creías? ¿Que le iba a pillar tú con el hash el punto? Eh No hombre no Viene Aston Martin Con su fábrica de millones Y millones Y millones de euros A levantarte ese punto Está bien No voy a celebrar esto Esto es tristísimo Y hostia Hasta Hasta no dices O sea que tengo un vídeo De hace como un mes O mes y medio Diciendo que hay razones Para creer a Aston Martin No estoy en este momento Para defender ese vídeo No sé si lo estaré Eh Quiero decir Todo lo que digo en ese vídeo Lo veo ahora Y estoy de acuerdo Pero hostia Como cuesta creer esto De verdad Como cuesta creer Como cuesta creer Que saben lo que están haciendo O sea ya Ya no Ya no que el coche no funciona Que es evidente Vale Lo sabemos todos Pero Pero cuesta creer Que sepan de verdad Lo que están haciendo De verdad cuesta Cuesta porque Ya no es No tener el rendimiento de 2023 Ya no es Eh No pelear por podios Ya no es No pelear con los cuatro grandes Es que te Es que te está ganando al pin Es que está ganándote al pin Es que oiga A ese le iba mejor O sea Yo en la salida He visto que ha cantado a Fernando Y he dicho Vaya Yo creo que Fernando Venga Si se quita rápido a Gasly Es Gasly Que se ha quitado rápido a Fernando Y le ha venido bien para su carrera O sea que no está muy lejos Eh Que por supuesto Están en la misma liga Al pin y Aston Martin Pero Fijaos lo que acabo de decir Están en la misma liga Al pin y Aston Martin Es duro Y Escuchas a Fernando Y se le nota Que ya no sabe que decir Y Pedro de la Rosa O sea no sabe que decir Y La paciencia A ver Entiendo es un proyecto Medio, largo plazo Tal Pero Hostia como duele Cuando vas de más a menos Y no de menos a más Es una locura Hay imágenes de Fernando Bajándose del coche Mirando por debajo En McLaren No busques Fernando Que maravilloso Todo es mejor No hace falta que busques en detalle O sea que con una foto de Google Te vale Esto todo mejor En ese coche Eh No sé Hasta que nos anuncia De la niwey No sé si voy a Volver a confiar De verdad Y probablemente Tampoco O sea quiero decir De la niwey Es el mejor Aerodinamista De la historia Pero tampoco es Jesucristo Vale o sea No sé No sé No sé Tengo muchas ganas De que estén el duel De viento a Aston Martin Y de verdad que Yo doy la temporada 2024 Por muerta Vale por muerta O sea La temporada 2024 A Aston Martin Es un cadáver Es un cadáver Y ahora es cuestión De maquillarlo El cadáver Todo lo que se pueda Para que no huela Muy 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 mal Aquí a fin de temporada A ver momento El cadáver está muerto Vale O sea el AMR24 Está muerto Está cadáver Es un cadáver Ahora es cuestión De maquillarlo un poquito Vamos a intentar maquillarlo Vamos a intentar que quede bonito Para que Cuando lo vea En el funeral Que va a ser esto en diciembre Diga bueno Venga está guapo Para ver si Le metemos cuatro electrodos así Y lo resucitamos Para 2025 Pero 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 esto No está Y bueno Creo que Aston Martin Esto lo ha medio dicho Ya oficial No oficialmente Pero ya han dejado caer que 2024 Ha sido Un fracaso Ellos te dicen Que le está sirviendo para aprender Bueno A menos para aprender Lo que no tienen que hacer Entiendo que sí Ahora falta que sepan Lo que tienen que Lo que tienen que hacer No quería hacer un directo Y al final he estado media hora hablando Pido perdón Pero bueno Muchas gracias a todos por verme No tengo mucho más que comentar de la carrera La verdad es que ya digo Cuando no hay ni Sifticars Ni banderas amarillas Ni una polémica Ni nada Pues bueno Se queda un poquito más Más colgando Que muchas gracias A todos por verme En este vídeo Youtube recomienda muy mal Los vídeos Cuando Te tiras mucho tiempo Sin subir Así que os pediría Que esto lo compartierais Si podéis un poquito más De lo habitual Que No voy a dejar de hacer vídeos De hecho Se vienen muchos más vídeos Vale Y que vamos a seguir Hablando de Fórmula 1 En el canal Y que van a pasar Muchas cositas Esta semana A nivel personal Que estoy deseando compartir Vale Esta parte la digo aquí al final Porque sé que sois Donde menos gente llegáis Obviamente Pero os sueleis quedar también La gente que Os importa un pelín Lo que yo hago Y se viene algo Para la semana que viene Que me hace mucha ilusión Compartir Vale Dejámoslo ahí Así que nada No solamente es que Fórmula Fons No esté Muerto Vale No está cadáver No es el MR24 Sino que va a estar Más vivo que nunca Vale Y ya veréis Por qué Perdón por hacerme interesante Y no deciros más Es que no puedo No puedo Me gustaría Pero no puedo Os quiero mucho Comentario Like Suscribiros Si podéis Sería un detalle Si no podéis Mentira Si podéis Podéis suscribirte Que cosa es que no le salga De los huevos Vale Pero bueno Poder puedes O sea Es que no puedo Es que no me funciona el ratón Coño le das con el teclado Seguro que me atajo Os quiero mucho Nos vemos en más vídeos Chao ¡Suscríbete!